Este Lauder, ¿qué tal? ¿Ha salido y sacado algo nuevo para las damas? Exactamente, sí. Tenemos justamente el gusto de presentar a todas las mujeres del Perú. La nueva colección que nuestro director creativo Tom Pechot acaba de lanzar, que es Pure Color Lipstick Vivid Shine. ¿Qué productos tiene a la diferencia de los otros? Justamente, este labial lo que hace es que la mujer viva el color intensamente, el color y el brillo. Es nuestro primer labial y podemos tener el gusto así de decirlo, con efectos especiales. ¿Estás con ese labial? Bueno, justamente tengo puesto dos de los labiales de Vivid Shine de la colección, ya que tenemos nuestro tono que da el color base y tenemos también dos tonos que son una edición limitada, que lo que hacen es dar una luminosidad diferente y uno puede ir creando sus diferentes tonos de labial si se lo aplica sobre uno. Claro que sí, te los muestro aquí. Por ejemplo, tenemos seis tonos que estamos lanzando y tenemos, estos son cuatro tonos que se van a quedar dentro de nuestra gama de labiales y estos dos que son los labiales que son una edición limitada. Son labiales que los puedes aplicar solo o también lo puedes aplicar sobre un labial y así le cambiamos el tono y el look. Podemos ir creando diferente, es como tener varios labiales en uno. ¿No pasa nada? Porque a veces de repente con otro labial se borra el anterior o lo tapas. No, para nada, justamente. Además que Stiloder, nuestros labiales tienen una tecnología que se llama True Vision. True Vision lo que se encarga es justamente de envolver el pigmento en una capa cristalina para mantener el color y que el color se vaya adaptando. Un color con vida. Es como colocar una lupa sobre un labial. Esta tecnología además hace que si nosotros aplicamos un labial sobre otro, no va a alterar la forma sino el color solamente. Todas esas cosas que tiene este labial, ¿es importante que las mujeres ahora lo usen? Totalmente. Además, como les digo, es nuestro primer labial con efectos especiales porque contiene justamente unas perlas de prismas de color que hacen que se vea el color más intenso y un brillo más intenso. ¿Ya está a la venta esto? Ya lo tenemos a la venta en nuestras tiendas por departamento. Así que todas pueden ubicarlos, adquirirlos y usar un labial que además de dar color, dar brillo, va a proteger sus labios. ¿Cuál es el costo? El costo es de 113 soles. Además, justamente por estas dos semanas tenemos un regalo especial para todas nuestras clientas que se acerquen a adquirir un labial Pure Color Lipstick Vivid Shine. Tiene además de regalo un Pure Color High Gloss para que lo pueda usar y pueda también realzar el brillo y el color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.